mi tía Karina no me quiso apoyar otra vez me dijo que no porque he perdido todos los emprendimientos pero fui donde mis sobrinos y ellos si me dieron todos esos juguetes que no usaban voy a venderlos por ser hoy el día del niño con este nuevo emprendimiento voy a hacer la platota venga venga juguete juguete vete juguete barato vete juguete barato vete no mi hijo los estoy vendiendo son unos juguetes que se los quita mi sobrino que ellos me los tenían y demás entonces me dijeron porque hoy es el día del niño que se los vende yo le puedo regalar algo a ellos qué vas a saber tú pues mi hijo si ese trompo es de la época mía yo jugaba bolicha veía televisión tú eres de ahora de los free fall a ver ya vamos que tú lo hagas bailar a ver si yo lo hago bailar usted me regala cualquier cosa aquí ya está va vamos ya vas a saber cómo sabe internet pues hasta cómo se amarra a ver ni sabe cómo se amarra un trompe mira qué vas a saber a ver yo mis tiempos lo hacía hasta el vuelo pues hasta con mis hijos bueno palabra es palabra quien tiene razón la patineta llévesela nomás mi hijo llévesela feliz día mi hijo feliz día gracias gracias mi hijo bueno perdí una patineta pero qué más toca a seguirle vendiendo venga venga juguete barato vete juguete juguete barato vete oye 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 papita no sé que te esa patineta el señor está regalando el señor está regalando ahí en ese carro que está allá por el día del niño el gordito que está ahí si no creo en serio está regalando ahora sí vendiendo todo esto ey 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 maestro a dónde va con eso cómo que a dónde y tú no es que está regalando juguete aquí estoy regalando si yo lo que estoy es vendiendo a mí el niño que iba allá me dijo que tú estabas regalando juguete por eso yo vine por el mío el niño es porque hoy día es el día especial del niño se lo obsequié ah o sea que por aquel día del niño sí pues maestro estoy vendiendo pues tratando de hacer negocio ay maestro que si usted supiera la situación económica en la que me encuentro yo tengo dos niños y no he podido llevarle ni siquiera el almuerzo mira la hora que no se queda le ha dado el almuerzo y yo sé que si era el día de hoy regalarle algo pero no tengo por eso yo quería ver si me llevaba un par de juguete tú sabes mi por el mío ya 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 me vas a hacer llorar me vas a hacer llorar qué complicada es la vida ya ya cuál te gusta cuál te gusta a mí me gustó este y este que está aquí también está acá y este boliche que está aquí también oye pero si son los más caros hasta el boliche te puedo aceptar ayúbe mira que son dos niños que tienen voy por ti mañana por mí ya ya dale 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 no importa yo sé que mi tía Karina me tiene que apoyar para otro emprendimiento bacán sí sí voy a jugar bacán nunca he tenido juguete yo oye pero si tú ya eres viejo y vas a jugar a ver a ver a ver ñaño la pena es que me ofendes con eso de viejo me siento un cachorro hablamos chútale qué manera ahora qué puedo hacer pues tratar de ver si vendo esto de aquí para ganar algo venga venga juguete barato juguete vete vete juguete han hecho hueso estos juguetes pero con fe sé que los voy a vender y a sacar para la gasolina venga juguete barato eh 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 no estoy haciendo juguete lo que te pasa estoy vendiendo pues encima ah está bien yo pensé que esto era basura que estaba botando aquí no como va a creer son juguetes por el día del niño ah cierto por el día del niño claro pues qué bonito sería yo estar regalando una tienda dos juguetes ¿y cuánto vale? cada uno diez dólares cada uno ¿qué? carasimo ¿qué vas a andar pagando unos diez dólares? regálalo mejor no pues ya no te regalé dos juguetes no escúchame escúchame tú tienes que regalar no es que estamos en la época que el día del niño que te regalas esos diosito que santo te pregne te va a premiar bastante eso mira que yo no estoy ganando nada ahorita centavitos en la tienda nadie ya está comiendo nada de verdura ni papa ni tomate nada regálame lo mejor ya pues ya ya si tú lo vas a obsequiar en la tienda si papi ¿qué podemos hacer? si papi yo lo voy a regalar aquí pero verás que me lo vas a regalar tú no me vas a andar reclamando nada ya ya no tranquilo esperamos que cuando vaya a la tienda también regales algo no tranquilo papi entonces hay cualquier cosita que me esté sobrando y yo ahí te voy a friar ya ya está así dame permiso vente vente lleve los juguetes oye este ma si me llevo a vender los juguetes ese que me estás haciendo competencia no pues eso ya no puede ser así pues no hay negocio él antes vino un man a decirme que sí que los hijos que no tenía que darle y él se puso a llorar tuve que por pena regalar al niño haciéndole competencia le regalé el juguete en la patineta y este paisano todavía ¿cómo va a creer? eso ya no es negocio pues y el juguete que el juguete